¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish hoy es... ¿Qué día es hoy? Es 6 de abril. Perdón, es que estoy fuera de onda. Me acordé porque mañana 7 de abril es el servicio de mi abuelita. Mañana ya es la última vez que la miramos. Va a tener su servicio funeral y luego ya la van a cremar. Pero sí, estoy aquí afuera del gym porque ya saben, necesito venir al gym porque hay quien afuera BBL, so tengo que venir al gym y trabajarle. Pero sí, familia Spanglish, le quiero dar las gracias a las dos personitas que donaron para lo de mi abuelita. Muchas gracias a ustedes dos, de todo mi corazón se los agradezco a las dos personas que donaron. Les digo que de tantas personas que vieron el vídeo, solo dos personas donaron. Muchos me criticaron, muchos me dijeron que yo gasto mucho dinero y que ando gastando y que no guardo para situaciones así. Una hasta me dijo que para cremar a alguien vale mil dólares. Mándame un mensaje y déjame saber a dónde es donde creman a una persona o puedes tener un servicio funeral por mil dólares. Mándame toda la información para yo ir y guardar ya mi lugar para que cuando yo me muera mis hijas no tengan que sufrir y ya esté pagado esos mil dólares porque yo eso sí no sé dónde es. Dime dónde está. Pero sí, muchos criticaron, muchos hablaron, pero solo dos personitas, donaron algo para lo de mi abuelita y les... The bottom of my heart, se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por la ayuda que dieron. Pero sí, hoy es jueves 6 de abril. Estoy fuera del gym. Déjenme me tomo mi pre-workout porque ya voy un poquito atrasada y se ve como que el gym va a estar muy ocupado el día de hoy. Como ya se acerca mucho, ya se acerca como el tiempo de calorcito y de bikini y de la playa y todo eso, pues ya como que la gente viene más al gym. Pero sí, mañana, como les digo, mañana los de mi abuelita. Matías no está conmigo ahorita porque está quedándose con mi mamá y mi papá. Mi mamá me dijo que ahí lo dejara unos días. Entonces ahí está. Ya mi mamá ya está 100% acá. Entonces está con los grandparents, Matías. Isla está en la casa, Kaeli en la escuela y las otras niñas también están... ¿Cómo se dice? Están en spring break. Lo único que me cayó mal porque Isla, Tatiana y Audrina tuvieron spring break el mismo día y Kaeli la tiene la semana que viene. So, no podemos hacer nada. Oh. Wow, que sudado salió ese muchacho del gym. Está bien sudado. Wow. Anyways, déjenme termino esto. Voy al gym y luego que ya termine el gym salgo y practico de ustedes, de cositas que me han pasado, lo que estoy pasando, cómo me siento. Ahorita estoy como en una baja familia Spanglish. No estoy tanto como de ánimos, pero ya saben yo, yo soy una guerrera. Yo... I keep going until the day I die. No me van a ver caer. Entonces... en un rato les cuento lo que esté pasando porque no quiero como... empezar a contarles y luego cortarlas. Entonces, cuando salga del gym les cuento lo que he estado pasando, cómo me he sentido estos días, estos meses, que casi no les grabo, pero sí. Ahorita nos miramos. A few moments later. My brother. Familia Spanglish. Familia Spanglish, ya salí del gym. Un... Oh, déjenme... Paro mi... Workout. Hice cuarenta y siete minutos. No, cuarenta minutos en la treadmill. Que hice uno punto seis ocho millas, quemé doscientas treinta y tres calorías. Luego hice también, um... Wait. Pero no... No sé qué pasó. Me... No me... Me canceló lo... No sé. Me canceló... Cuando lo estaba tracking. But anyways. Ya salí. Voy para la casa. Voy a recoger a Isla porque va a ir conmigo a la tienda a comprar arroz. Porque... No sé si les presenté a... A Fluffy. Eh... Tengo un perrito nuevo. Entonces... Como que tiene diarrea. Entonces yo le... Le damos como arroz con la comida para que lo macice. Pero se llama Fluffy. Pero le quiero cambiar el nombre a Marley. Porque todavía está chiquito. Entonces él bien puede entender. Entonces le quiero cambiar el nombre a Marley. Se me hace más bonito Marley que Fluffy. Se los voy a enseñar. Pero sí voy a ir a recoger a Isla. Ya acabé con el gym. Ando como con dolores de pre-cramps. Porque ya viene... Va a venir la comadre otra vez. Ah... Entonces sí. Vámonos para la casa. A recoger a Isla. Y luego nos vamos a la Safeway. Van a ir con nosotros. So let's go. Ya llegamos a Safeway. Aquí está Isla. Why did it stop burn? Did you put blush? No. No. Because I hit that little thing and it makes me wider. So then my eye cheeks look good. Oh. Vámonos a la Safeway. Agarrar lo que necesitamos. So... Let's go! Can we get Starbucks? Let's go! Outfit check. What are you wearing? What are you wearing? She's wearing Converse. Leggings from Old Navy. A hand-me-down flannel. And a top from... Old Navy. Old Navy. Ay, nos atropellan. Ay, nos atropellan. Ay, nos atropellan. How are you? Oh, yo quiero un posho. Posho de estos. Vamos a agarrar un posho. Porque quiero hacer flautas. A la huevona. Ocupamos pan. Porque ya el pan que tenemos está muy viejo. Y yo trato de buscar el pan que tenga menos calorías. Hay una bebida de Snapple que se llama Watermelon Lemonade. Y es tan deliciosa, pero tan difícil de encontrar. Nunca la tienen en las tiendas. Nope, they don't have it. Huh? Oh, they do, but I have a whole box of them. Casi se me olvidaba por lo que venía. El arroz. Luego ocupamos... Qué más? Qué más? Tortillas. Pero de las grandes. Tortillas de las grandes. Tortillas. Tortillas. Tortillas de las grandes. Y luego... Ya llevo el queso. Tortillas. Creo que tenemos aguacate, ¿no? Eh, mi bolsa. I was like, where did he go? No, no. No, no. No, no. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Cortillas. Y luego isla. That's it. That's it? Yeah. Are you sure? Oh, I wanted to go to the baking area. Cállate. 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 I'm the best. Oh, you know what? Peyton, cae corto con el museo donde están las cosas. Mmm. Oh, right here, look. There's flavors. See, they have lemon, coconut, almond, maple, orange juice, banana and stuff. Oh, I had ordered those. Vamanos. Family Spanglish me estoy arreglando las uñas porque me las pinté como en azul y como que ya me cansaron. Entonces, como que quiero hacer un color como amarillito porque mañana para el servicio de mi abuelita vamos a ir de amarillo porque era el color favorito de ella. Entonces, me las quiero como poner amarillitas. Y luego me las hice, no sé si me las hice muy rápida o qué, pero no me las hice como bien. Entonces, quiero arreglármelas. Es que no son uñas como postizas, postizas. Son esas con las que se les dicen soft gels que parecen como las de, como las que se pegan, que compran en la tienda, pero estas se ponen con, ay, perdón, se ponen con un pegamento especial. Entonces, como que duran un poquito, pero yo como que apenas estoy aprendiendo a usar esas, entonces no las hago tan bien. Pero son mejores, dicen que esas son mejor porque no dañan tanto las uñas. Entonces, por eso quiero hacerme esas, porque quiero dejar de hacerme uñas postizas para ver si mis uñas naturales se ponen más fuertes. Porque yo llevo muchos años con uñas postizas porque me encantan. No me gusta ver mis uñas regulares, no me gustan. Entonces, me gusta usar uñas postizas, pero quiero hacer esta para que mis uñas regulares pues se amacicen un poquito. Entonces, ya, vamos a hacernos las uñas. Y ver Netflix, pero no sé qué ver. También en español ya me acabé de hacer mis uñas. Me las hice así, como French tip, pero amarillo con unas florecitas. Me dejé las mismas uñas que tenía, nomás le quité el azul y me las pinté. Pero quiero enseñarles porque cuando yo a Isla llegamos, este... Oh, les tengo que enseñar a mi perrito. Déjenme, espérame aquí. Tal vez sino allá afuera. Pero cuando llegamos, vimos que aquí, ok, boy, algo le pasó en su piernita. Ay, deja, quítate. Entonces, no sé, les voy a enseñar. Miren, cuando él... Este es... Este es... Fluffy. Miren. Este es mi nuevo perrito. Fluffy. Pero le quiero cambiar el nombre a Marley. Ahí está Enzo. Pero, ¿sí ven? Está renqueando. Y no camina. Y luego, miren. Y se le está hinchando. Ay, pero es que tu perro... Así que para allá. Ah. Como que algo le... Ay, espérenme. Es que no me dejan. Miren. Su piernita. No puede. Estoy esperando que venga José para que lo vea. Pero... I don't know. Como que se jodió la piernita. Y la tiene hinchadita. Si ven ahí... La tiene hinchada su piernita. Ay, yo creo que se la quebró. Camila españoles. Ya regresamos de recoger a Kaeli. Y vamos a empezar la cena. Porque hoy las niñas tienen clase de cheerleading. Es la primer clase que tienen. Entonces, sí. Es la primera. Anyways. Lo vamos a hacer de comer. Vamos a hacer unas flautas. Isla, aquí va a hacer el guacamole. Sí, porque soy la mejor. Entonces... Yo voy a hacer las flautas. Pero... Le mandé mensajes a José. De la patita del perro. Y me dijo que lo mordió una araña. Pero la pata se le ve... Yo... I don't know. Yo estoy preocupada porque su patita se le ve muy fea. No, Isla. No, Isla. No, Isla. It's like all the way up here. It's swollen. Está hinchada. Pero... Aquí Isla les va a enseñar cómo hacer el guacamole. Y... Entonces... Las que no entienden, nomás veanla. Porque ella no... No habla el español. So... Aquí va la isla. Yo ya le corté todo para que ella no tenga que usar el cuchillo. Y a spoon. Y a spoon. Aquí hay. So... Ya tiene todo aquí. Isla. Para su guacamole. So... Let's go. Oh, let me ask for a minute. So, today... I'm gonna be making... Um... Guacamole. I'm gonna show you guys. I'm gonna show you guys. What you need is avocado. Lemon, lime. You need an avocado. Que esta bien maduro. Uh-huh. Um... Lime. Limon. Uh... 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 What's it called? Tomatoes. And onion. And a bowl. And a spoon. First, you're gonna get avocado. And you're gonna scoop it out and put it in the bowl. Right. Okay. So, that's all of the avocado that I got. And then, you're gonna put your... Um... Tomato and onion. You're gonna put the tomato and onion. So, then it looks like... That. And then you're gonna get your lime. So, we're gonna start off with this one. And I'm gonna use my tool. And with all of them, you're gonna all... You're gonna mix it all together. Oh, salt. And pepper. So, go get... So, these are the... This is the salt I use and the pepper I use. Okay. That's enough. Now... We're gonna mix it all together. Okay. So, this is how it looks. Looks weird on camera, but it looks fine. What does it look like? Normal. Okay. And now we're gonna try it. With the spoon? Okay. Okay. And now we're gonna try it. Asi van mis flautas, Miren Family Spanglish. Ya casi termino, nomas estoy haciendo para mis niñas, porque Jose no ha llegado del trabajo Y las flautas saben bien feas cuando están frías, entonces, nomas estoy haciendo para mi las niñas. So, ya mero comemos. aquí está mi plato dos tostadas dos flautas con guacamole que hizo la isla y con crema, vamos a probar Steven ha tenido un target en sus bolsas desde el día, por su mano en order for this race maybe someone wants to make familia spanglish acabo de dejar a las niñas aquí en el center donde van a estar haciendo cheerleading, pero tuvieron que entrar solitas porque no dejan que los papás entren adentro del edificio entonces les dije se tienen que bajar y ir a decirles que sus first day and that que donde se tienen que ir porque yo no puedo entrar con ustedes entonces a ver como les van, nomas van a estar como unos 20 minutos se me hace porque or 30 minutes porque es de 6 5 y media a 6 y 15 pero estoy viendo que ahí va una señora a ver como les va ahorita les grabo voy a leer mi libro ya acabé no sé si se acuerdan en el último vlog que les hice que les dije que estaba leyendo un libro que se llama The Perfect Marriage familia spanglish se los recomiendo lean si ustedes leen libros lean The Perfect Marriage ese libro me dejó con la boca así mira oh my god con la boca abierta me dejó ese libro estaba tan bueno no I I did not expect the ending to be the ending que era no no yo no podía con el libro entonces ese ya lo terminé y ahora voy a le estoy leyendo este que se llama The Island by Natasha Preston y este es de ¿cómo se llama? este libro es como un libro como de suspenso ya ven que a mí me gustan los libros de suspenso es un libro de suspenso y es como de un grupo de muchachos son como influencers de social media del TikTok de Instagram de todos esos y son los que tienen más seguidores en sus redes sociales y como que un señor bien rico los invitó a su nuevo parque de diversión como exclusivamente a ellos para que ellos los pongan como en sus redes sociales y así toda la gente va a querer ir a esos a ese parque pero la cosa es que ese parque no puede ir cualquier persona es un parque no más hecho como para gente rica entonces los muchachos los influencers están bien emocionados llegan a la isla les encanta todo los rides like they're having the time of their life pero la cosa que ellos después se ponen a pensar que ¿cómo nos vamos a ir de esta isla? nunca nos dijeron cómo nos vamos a ir de la isla entonces es como un libro de suspenso fue por el capítulo 9 entonces voy a estar leyendo esto y espero que salgan las niñas de la escuela y ya familia Spanish ahorita les seguimos garrando y ya